Hola, hola, hoy es un nuevo día, en este nuevo día les voy a traer un nuevo video muy interesante, les voy a traer unas BBQ ribs, como muchos conocen las BBQ ribs, a lo mejor las han comprado o las han consumido en algún restaurante o no se si en casita, pero en esta nueva ocasión yo les voy a traer como prepararlas desde cero hasta un 100% y que les queden muy ricas y muy deliciosas, ok, entonces vamos al proceso, en el primer lugar vamos a hacer la BBQ en polvo y bueno, continuamos. Entonces comenzamos, vamos a usar chile california molido y es que viene siendo mío chile, ok, vamos a usar este nuevo México picante y vamos a usar también chile con especias, como pueden ver especias chile powder y vamos a usar paprika y vamos a usar pimienta blanca, white brown pepper, ok, y vamos a usar también cebolla granulada que viene siendo onion granulada, ok, y vamos a usar también, bueno viene siendo la misma, creo que me equivoqué con esta porque creí que no tenía de esta en casa, pero bueno, esta la vamos a excluir y vamos a usar azúcar, aquí tengo azúcar, ok, y sal, sal y pimienta de la granulada también, ok, entonces comenzamos, para ello vamos a necesitar medidas, ok, primero vamos a empezar con la sal, de sal vamos a usar nada más, viene siendo una tebos pun de sal, ok, y de azúcar vamos a usar una tebos pun, viene siendo para una receta sola, ok, entonces como lo, bueno, quisiera hacerla doble, pero bueno, lo voy a hacer sencilla, ok, una y una, y ahí vamos a usar una, un cuartito de la, de la tebos pun de pimienta, ok, pueden ver, pimienta, un cuartito, y vamos a ir separando lo que vamos usando, ok, para no confundirnos de lo que estamos usando, ok, lo vamos a ir separando, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir, este, la cebolla, cebolla granulada, vamos a usar también igual un cuartito, recuerden que hay que tener cuidado con las especies, no hay que usar demasiadas especies, un cuartito, cebolla, un cuartito también de, de pimienta blanca, es ground, de la ground, ground white pepper, como lo presentamos ya, ok, lo ponemos separado, y de paprika, de esta si vamos a ocupar, este, un poquito de más color, entonces, aquí es donde lo vamos a aumentar, vamos a, vamos a ponerle una, una tebos pun, ok, una tebos pun, y del chile con especies, igual vamos a usar también una tebos pun, ok, una tebos pun, porque aquí es donde viene el sabor, este es con especies, ok, es chile con especies, no, no se les pase, chile con especies, ok, y de este chile también picante, de este vamos a usar un poquito más, porque recuerden que todo tiene que tener sabor, y tiene que tener ese toque especial, que este, que lo define la receta, y que la hace mucho más esencial, y mucho más deliciosa, ok, entonces, para esto si vamos a usar unas dos, miren, dos tebos puns, una, y dos, y dos, dos tebos puns, y aquí viene el chile california, el que viene siendo el mediano, que también es para el color y el sabor, es un poquito rojito, y le da un sabor medio agridulce, a este, a la, a la barbecue, ok, para que no les quede muy dulce, ni muy salada, ni nada, es donde el sabor se, se contrae, ok, ahí, para este, solamente le vamos a poner una tebos pun, ok, y bajo en polvo, también vamos a ponerle solamente, este, media, media, este, tis pun, ok, y es todo, hoy si, tenemos la receta completa, y ya si queremos doblar la receta, nada más recuerden que le vamos a poner lo doble, ok, porque en esta ocasión solamente son tres, este, tres costillas, viene siendo, para los, de habla en inglés, son three racks, o ribs, ok, entonces solamente lo vamos a mistear, y ya está, ya está todo listo, ok, miren, misteamos muy bien, que estén muy misteadito todo, miren el color que tiene, ya tiene la sal, tiene el azúcar, tiene el ajo, tiene todo, ok, y bueno, espero les guste el video, y lo pongan en práctica, cuando vayan a cocinar unas ricas barbecues, de familia, o para alguna fiesta, algún party, lo que sea, ok, y antes de usar la barbecu, siempre recuerden que hay que probarla, ok, y si les gusta, al probarla aquí, quiere decir, que cuando la usen en la costilla, va a quedar mucho más rica, mucho más delicioso, ok, entonces hay que probarla, que tenga la consistencia de la sal y del azúcar, y de los spices, y recuerden que nunca hay que, este, mezclar más de siete, más de siete spices, ok, porque nos puede hacer daño a nuestro estómago, nos puede afectar, está rico, está muy rica la barbecu, ok, y este viene siendo barbecu en polvo, para los que no la conocen, ya aquí tienen el método de cómo hacerlo, picante, el picante, a la hora de cocinarlo, va a disminuir, va a bajar, recuerden que, viene este, en la carne, y es, viene siendo como un tipo adobo, ok, pero en polvo, ok, igual mirado, yo aquí tengo mi barbecu también lista, ok, nomás que la puse en este, frasco de tajín, para poderla esprillar mucho mejor, ok, miren, le vamos a poner una consistencia, que sea casi igual, para cada una, prender, ok, que quede bien bañadita, la siguiente, ok, esta es la barbecu en polvo, que acabamos de preparar, esto no importa que le pongan de más, que le pongan de menos, igual de tal manera, lo que agarre, lo que alcance a agarrar la costilla, te va a hacer lo mismo que, el sabor y, pues, el toque que le van a dar a la costilla, como pueden ver, miren, miren que bonitas se ven, ya bien rojitas, ok, yo hice solamente casi el tanto, para usar para estas tres costillas, nada más, ok, pueden ver, ya es suficiente, y para una receta, miren, la receta que usé, miren lo que me quedó, ok, ahora, bueno, este, espero les guste este video, y, este, me sigan visitando, en este nuevo canal, su nuevo canal, del Chivo de Jalisco, comparte.86, y les mando un fuerte abrazo, y un fuerte saludo, adiós, adiós, chau, 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 chau. chau, chau,